Regional, Oaxaca Music y promociones, Modesto Velasco, traen para ti a los mejores grupos de la región, en la región oaxaqueña, este 18 de marzo, llega por segunda vez al gran Super Bailazo de Lujo, Super Bailazo de Lujo, en la Anisteka Oaxaqueña, en San José, Río Minas, Nochistlán, Río Minas, Nochistlán, En honor al Santo Patrón, San José Patriarca, sí, San José Patriarca, 2020, el poder de la Anisteka, los del sentimiento del triqui, la tremenda ovación, sigue sonando, el poder de la Anisteka, la tremenda ovación, Además, habrá gran calenda floral, eventos deportivos y religiosos, juegos pirotécnicos, no faltes, la fiesta inicia, desde el día 17 al 20 de marzo, invita la autoridad municipal, la familia Navarro Franco y la familia Aguirre Franco, asiste, diviértete y no faltes, yo si voy, Contrataciones al 55, 64, 64, 78, 58, o a la página oficial, la tremenda ovación musical, Ovación musical, Vivir a usted, Lejos de ti, Lejos de ti, Lejos de ti, Lejos de ti, Lejos de ti,